Crecenciano Flores Alvarado, quien fue el primer alcalde de Bahía de Banderas hace más de tres décadas, pidió a la nueva presidenta municipal de Morena, Mirta Villalbazo Amaya, valorar los salarios de los regidores y al mismo tiempo le recomendó no rentar vehículos para funcionarios o encargados de dependencias. Y es que en la reciente administración que terminó la semana pasada, encabezada por Jaime Cubastello, todos los vehículos asignados a los regidores eran rentados y por los cuales se pagaron altísimos costos. El exalcalde también pidió revisar o analizar más bien los salarios de los regidores. Escuchemos a Crecenciano Flores Alvarado, primer presidente municipal de Bahía de Banderas. Eso deben de valorarlo los mismos regidores, que no se despachen con la cuchara grande en suelto, ni de presidente ni todos. Además, el expresidente municipal pidió enseguida a la presidenta municipal no caer en la trampa de rentar vehículos para regidores o funcionarios, lo cual consideró es un gran negocio. Escuchemos a Crecenciano Flores. Que no caiga en la trampa que vino, que vino de Vallarta, de rentar los vehículos. No se debe, ahí se va, ese es un gran negocio. Cuando empezamos, no empezamos con carros grandes. Y se entiende, pero deben de, si les van a dar vehículos a los regidores, de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo, que tengan su vehículo. Porque se gasta más en renta que comprándoles. Rentar vehículos, ergo, es un gran error de los gobiernos que lo realizan. Escuchemos de nuevo a Crecenciano Flores Alvarado. Ese es un gran error, hoy es un gran negocio. Y yo creo que es más lo segundo que dije. Y hay otras cosas más, pero pues viene con entusiasmo. La presidenta es la que debe contestar esto, no yo. Y la propuesta de ella es bajar el salario al 25%, me parece que es. A los regidores, a los funcionarios. Yo allí... No, pero digo, es... Respeto y qué bueno, ellos que platiquen. Pero después lo van a necesitar. La van a estar presionando. La presidenta municipal prometió en campaña disminuir los salarios un 25% de los regidores. Ahora falta esperar que llegue la quincena. Señal informativo de Puerto Vallarta, Javier Santos. ¡Gracias!